Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación del tercer encuentro de narrativa horaria escrita cuantero y cuentista. Agradecer a la librería Entre Libros que de nuevo se haya puesto al frente de esta iniciativa para el Ayuntamiento de Linares, concretamente el área de cultura, pues es importante estar hoy aquí porque es importante participar y colaborar con este tipo de iniciativas. Esta iniciativa que nació hace tres años como un reto y que hoy se ha convertido en una realidad, en una cita referente en lo que se refiere a este género literario. Que este año, pues bueno, tendremos a seis escritores de primera fila, uno de ellos local, y en el que se propiciará un encuentro en el que escritores y narradores se den cita en una apuesta, en una vuelta de tuerca en el que contaremos también con cine y algún concierto que Javier Soler nos explicará más ahora en breve. También la colaboración del grupo de teatro Poesía, Música e Imagen y de la librería Kafka. Y de nuevo, bueno, pues nuestra apuesta firme por la colaboración y también por la cesión de dos espacios, dos de la jornada, que tendrán lugar entre el 25 y el 28 de enero, se realizarán en sedes del Ayuntamiento, como el Pósito y la Casa de la Juventud. Quisiera poner en valor el papel que la librería Entre Libros realiza, pues no solo con la organización de esta jornada, sino con toda la programación que a lo largo del año lleva a cabo. Sin duda alguna, la librería, aparte de la difusión y el fomento del libro de la lectura, se han convertido en unos agentes de programación cultural y dinamización social. Por eso, a día de hoy podemos considerar que son un verdadero centro cultural. Quisiera poner en valor el acierto que han tenido también en la elección del cartel de Boris Correa, con su cuadro La lectura, en el que este autor en cada uno de sus cuadros incluye un libro y podría contar una y mil historias. Así que nada, agradecer de nuevo este tercer encuentro, en el que sin duda alguna será todo un éxito. Y por mi parte, darle el agradecimiento, la felicitación y este fin de semana Linares se convertirá en una ciudad de cuento para darle la bienvenida a este tercer encuentro de narrativa oral de cuentero y cuentista de Linares. Gracias. Perdón a Javier Soler, a toda su familia, a todos los organizadores de este evento, que hayan pensado en Diputación Provincial como una fórmula de financiación subvencionada, la cultura en Linares. Creo que es importante que se vean reconocidos también la Administración Provincial a la hora de ese apoyo a la cultura que estamos propiciando desde el área de cultura, desde mi compañera África Colomo. Para mí es una satisfacción, como diputado de aquí, de la comarca de Linares, poder presentar este tipo de eventos. El apoyo es importante, creo que son 4.500 euros lo que aportamos a este evento, que ya el año pasado fue apoyado casi con la misma cantidad, y es importante porque le estamos dando la visibilidad a algo que tenemos que poner en valor, y es que una empresa, como la librería Entre Libros, sea capaz de movilizar la cultura en nuestra ciudad. Agradecer también, como no puede ser de otra forma, al Ayuntamiento de Linares por la colaboración en los espacios, pero lo más importante, seguir apoyando a la cultura como motor económico también en la ciudad. Llevamos unos meses intensos de diputación, recientemente hemos apoyado a la Asociación de Vecinos de Estación de Madrid con su poesía joven, hace tan solo unos meses a Cáctulum con sus cafés cantantes y con ese éxito que tuvo en el Teatro Cervantes la representación de esa obra, o también con el 23.700 algunas actividades deportivas como el pasado circuito de acros que se celebró en La Garza. Creo que es importante que Diputación dé un paso al frente, pero sería imposible si no hay gente, como Entre Libros, como Javier Soler y toda su familia y los componentes de este proyecto que den ese primer paso a la hora de poner en valor algo tan bonito como es este evento. El punto de partida de este encuentro de cuentero y cuentista es la palabra cuento, siempre que utilizamos la palabra cuento pensamos en niños, niñas, en el público infantil, y el álbum ilustrado, este cuento de formato grande con colores y demás. Sin embargo, la palabra cuento abarca más espacios, ¿no? Y el relato, el cuento literario, es un género literario que ofrece actualmente, es un género donde se experimenta mucho, donde la literatura está muy viva y está buscando nuevas formas y a nosotros nos interesa mucho esta parte. Y por otro lado, los narradores, los cuentacuentos, siempre oímos cuentacuentos y pensamos en el público infantil, pero también hay cuentacuentos para adultos. Es una forma de acercar a las personas. Yo lo utilizo mucho para gente joven. En un instituto tú cuentas cuentos para adultos y se sorprende. No saben que en un cuento literario pueden encontrar cosas que a ellos les interesan. O sea, un chaval de 15 años que no le interesa leer, de pronto encuentra que llega un narrador y le está contando algo que sí que le interesa. Y eso está en los libros, y eso está en la lectura. Entonces, el punto de partida ese, unir esos dos mundos de la narración oral y de la literatura, porque aunque estén trabajando lo mismo, están trabajando cuentos, cuando lo mismo el lenguaje es distinto. O sea, tú cuando te pones a escribir un cuento, entras en un mundo, en una burbuja, en un proceso mental muy distinto a cuando prepara un cuento para contarlo de viva voz. Entonces, estos dos mundos que trabajan con lo mismo, pero de forma distinta, ahora mismo en España no tiene mucha relación, no hay mucho contacto entre los narradores orales y los escritores de cuentos. Entonces, este encuentro intenta ser casi la primera experiencia en España que se hace donde se sientan narradores y escritores a contar su proceso y cómo ven el punto de vista distinto que tienen sobre un mismo cuento. Traemos este año a Juan Carlos Márquez, que ya tiene publicados cuatro o cinco libros de cuentos literarios y ha sido nominado para el Premio Setenir, un premio importante dentro del cuento. Y, aparte, él es profesor de la Escuela de Escritores de Madrid, además especializado en cuentos literarios. Viene también como autora Nuria Barrios. Nuria Barrios, gracias por chivarme. Nuria Barrios también es autora, tiene escritas dos novelas, pero es autora de dos libros de cuentos que además son muy distintos. Lo primero que escribió fue un libro de cuentos y ahora, casi 20 años después, vuelve a publicar otro libro de cuentos en el que se ve el proceso de crecimiento como escritora. Dos libros que no tienen nada que ver como autora, pero que nos muestran también distintas miradas a la hora de escribir. Y luego vienen narradores, viene también una autora de cuentos infantiles y narradora para infantil, si hemos dejado un espacio para los cuentos infantiles, que es el domingo 28, viene Margarita del Mazo, que hará un taller de cuentos infantiles y hará también una sesión de narración oral y también una charla con los chavales y las chavalas que le pregunten acerca de cómo han surgido los cuentos en su cabeza. Y luego tenemos dos narradores, bueno, un narrador de Sevilla, Juan Arjona. Juan Arjona lleva 30 años contando historias. Fundamentalmente trabaja para público infantil, pero también tiene historias para público adulto y estará aquí en la librería contando sus historias. Y tenemos a Carolina Rueda, que viene de Colombia, una narradora que pasa a veces por España y este año hemos hecho que coincida. Viene el día 24, llega a Madrid de Colombia y se viene directa para Linares para compartir con nosotros esta experiencia. Y no sé qué más. Claro, bueno, hay un montón de talleres, hay música. También se va a hablar de, como decía, el día 25 con Andrés Ortiz Tafur, se va a hablar de cine a partir de un relato suyo que se pasó a cine y que proyectaremos y hablaremos de él. Y bueno, agradecer a la asociación. Bueno, esta es una idea que surge de la librería Entre Libros, pero colabora la asociación Grupo de Teatro, Poesía, Música e Imagen. Tenemos distintos colaboradores a nivel personal. Y luego, fundamental, el apoyo y el patrocinio de diputación, en gran medida el apoyo económico, pero también del Ayuntamiento de Linares, el área de cultura y también el apoyo del área de juventud a la hora de ofrecernos los espacios donde se van a realizar los talleres. Y bueno, es fundamental. Tanto Diputación como el Ayuntamiento, desde el principio, no solo nos han apoyado, sino que respaldan el proyecto, lo entienden, lo hacen suyo y lo respaldan. Eso es fundamental a la hora de organizar un evento de este tipo donde se necesitan no solo los recursos económicos, sino también a nivel personal y a nivel de funcionamiento, pues sentirte que realmente están apoyando el proyecto. Bueno, agradecer a Boris Correa la cesión de la imagen de uno de sus cuadros, la lectura. Y bueno, Boris Correa es un gran lector y en su cuadro aparece el libro. Y elegimos este cuadro porque además crea una tensión. Ahí hay una lectora que parece que se va a caer, pero sin embargo lee con total tranquilidad. Y bueno, cuando le comentamos que habíamos elegido su imagen para el certamen, le pareció una idea fantástica, le encantó el cartel y está deseando apoyar siempre a las actividades que hacemos. Ha colaborado ya en algunas actividades con nosotros. Gracias. 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 Gracias.